Puedo ser feliz, caminando relajada entre la gente. Yo te quiero así, y me gustas porque eres diferente. A mi manera, despelucado, en una bici que me llevo a todos lados, un vallenato, desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. A que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Es la favorita la que canta la zona, se mueve en su cadera como un barco en la zona. Tiene los pies descalzos como un niño que adora, y sus cabellos largos son un sol que te antoja. Tiene los pies descalzos como un barco en la zona. Tiene los pies descalzos como un barco en la zona. Y aquí estamos para eso, pa' lo bueno y pa' lo malo, llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello. Y si no te escucho, grita. Te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo. Y si quieres más, pues grita. Hace tiempo alguien me dijo, cuál era el mejor remedio. Cuando sin motivo alguno, se te lleva el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico, en qué consiste el misterio. Que no hay cielo, mar ni tierra. Que la vida es un sueño. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello. Y si no te escucho, grita. Te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo. Y si quieres más, pues grita. 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 Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello. Y si no te escucho, grita. Te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo. Y si quieres más, pues grita. Tú, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh, yeah. Ya, ya me estás gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube, sube. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo. Quiero hacer tu ritmo. Que le enseñes a mi boca. Tus lugares favoritos. Favoritos, favoritos, baby. Déjame sobrepasar tus ondas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. No sé qué estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy estandidándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza. Veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas. Pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Yeah. Firmar las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube, sube. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo. Quiero hacer tu ritmo. Que le enseñes a mi boca. Tus lugares favoritos. Favoritos, favoritos, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Despacito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Hasta que las olas griten, ay, bendito. Para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito. Suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Que le enseñes a mi boca. Tus lugares favoritos. Favoritos, favoritos. Pasito a pasito. Suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos. NOS FAMOSY. Que olvides nuestro apellido. DIGUA. Despacito. WANNAMAR 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 Let's get together and ¡Suscríbete al canal! 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 pa' más nadie, eh, eh, pa' mí o pa' más nadie, eh, 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 pa' mí o pa' más nadie. Me enamoré, me enamoré, lo vi solito y me lancé, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita, me gusta esa barbita.